Fortalecido arranca actividades el equipo de trail running del municipio. Durante esta semana se tuvieron grandes noticias con el chequeo de la ruta para el reto del penderisco y la programación de la carrera. Bueno, tuvimos, apenas fue el primer chequeito, tuvimos 10 participantes, entre ellos hubo mujeres. Los muchachos hicieron un tiempo de 32 minutos 28 ida y vuelta al peseta. Es un tiempo excelente. Invitamos a todos ahorita el 12 de mayo al reto penderisco, ya es un hecho, ya tenemos ya casi 160 inscritos. El equipo en este momento está muy fuerte. Tenemos en estos momentos corredores representando ya a nivel nacional como lo es Cristian Arboleda, que en este momento se ganó la primera carrera en Carmen de Iboral. Es notorio el gran nivel del equipo. Participantes como Cristian Arboleda continúan cosechando podios por el departamento y son ficha importante del equipo de trail urraeño. Bueno, la carrera cinco simas en el Carmen de Iboral fue una experiencia bastante, bastante bonita. Una carrera que no deja de ser complicada. Atletas de muy buen rendimiento. No le metimos al primer puesto, gracias a Dios. Bueno, el equipo de trail running es un equipo que viene como en proceso a formar un club. Son atletas que si le meten buena disciplina, yo creo que son atletas que llegan a ser grandes. Quedan todos invitados a participar de esta maravillosa modalidad deportiva, que además de exigir el cuerpo con las travesías, permite disfrutar de esos lugares y paisajes que nos regalan las montañas del país.